¿Os gustaría poder ver las estancias de vuestra casa decoradas en distintos estilos? Ahora, con CREA Interiorista de Lucentia, podéis hacerlo. Solo tenéis que sacar una foto de la estancia que queréis ver, subirla a la web, completar los pasos indicados como la preferencia de colores y estilo y ¡tachán! Tenéis el resultado en 15 segundos. También podéis personalizarlo según las palabras que uséis. Aquí he elegido el estilo tradicional. En colores blancos, beige y marrón. ¿Veis qué bonito quedaría mi dormitorio? Aparte de los estilos que trae configurados, podéis crear el vuestro propio. He usado la palabra natural y las opciones de madera, blanco, fibras naturales y algodón. ¿Qué os parece el resultado?